¿Qué haces? ¿Te vas? Sí, a la cocina. ¿A qué? ¿Cómo a qué? ¿A preparar la cena de ambos? Mañana no tengo citas temprano, así que puedo quedarme más tiempo. No. ¿Tienes ánimos de cocinar a esta hora? No, tampoco es tan tarde. Además, ninguno de los dos hemos cenado. Pues no debe haber mucho en la cocina. Tal vez unos enlatados y pan, Leo. Mañana voy a ir al supermercado. Voy a preparar unos langostinos, Tari. ¿Con enlatados? No vas a encontrar ingredientes para eso. ¿Qué pasa? Traje todo lo necesario conmigo. Es que se me ocurrió que una comida afrodisiaca sería muy interesante. Lo que no se me ocurrió es que no la íbamos a necesitar. ¿Sí? Te quedas aquí tranquilita, relajada. Yo me encargo de todo. Hay quien diga que el pasado, que el pasado fue mejor. No debe arrepentirse, que el pasado fue mejor. No debe arrepentirse, pero es... Te dije en infinidad, descansando y relajadita. Prefiero estar aquí y hablar contigo. Para mí mejor. Así me haces compañía. ¿Sabes? Nunca hablamos de lo que pasó en el lago, Bernardo. Cancelaste el tema el domingo por la mañana y... En el viaje de regreso nos pusimos a hablar de películas, de viajes... De todo menos de lo que yo quería que hablara. ¿Qué es qué, exactamente? Lo que pasó entre los dos me preocupa. No te lo voy a ocultar. ¿No quieres ilusionarme? No. ¿Ni herirme? Menos. ¿Piensas que soy un viejo decrépito con el cual no podrías tener nada serio? Bueno, más o menos. Pero, ¿la pasamos bien juntos? Sí. Y por esa misma razón es mejor dejar muy claras las cosas. Ay, Camila. Camila. ¿Por qué te empeñas en querer categorizar las relaciones y explicarlas en toda su magnitud? Y esa obsesión tuya de querer aclarar las cosas. Después de que hemos pasado un maravilloso momento juntos. Camila, tú y yo ya estamos grandecitos. No somos ningunos jovencitos. Así que no, no sé por qué te preocupas tanto. No es que me preocupes, sino que... Las cosas son más fáciles. Si desde el comienzo se tienen claras. Ya. Después no hay lugar a equivocaciones. Ni a malos entendidos que puedan terminar dañándolo todo. Bueno, la verdad es que yo no sé qué es lo que tú quieres aclarar. Por mi parte, yo lo tengo todo clarísimo. Esa es otra ventaja de mi edad, ¿sabes? ¿No, sí? Y para ti, ¿cómo son las cosas entonces? Mi único interés en la vida es vivirla plenamente. Honestamente, intensamente, sin máscaras de ninguna clase. Está bien. ¿Y qué esperas de mí? Nada. Nada, siempre y cuando tú sigas siendo como eres. ¿Y nada más? Camila, Camila, yo no quiero ser motivo de preocupación para ti. Mira, si algún día le quieres poner, no sé, un nombre a esto que hay entre los dos, pues ese día lo discutimos y lo solucionamos, ¿te parece? Está bien. Ahora solo le falta el jengibre. La cena estuvo maravillosa, Bernardo. ¿Qué fue eso que le pusiste que sabía como picante? Pimienta cayena, pero solamente un poco. Realmente exquisito. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, ahora voy a recoger todo esto porque hay mucha loza para lavar y no quiero que te toque a ti sola. ¿Y cuál es la prisa? Dijiste que mañana no tienes que madrugar. Y la botella de vino no va ni por la mitad. Bueno, pero es que no voy a beber más porque tengo que conducir. Ay, no seas aburrido. Una copa más no va a hacerte daño. Además, no quiero estar sola. Una copa de más es la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, pues te esperas a que te pase completamente el efecto del alcohol. Si lo que te preocupa es que me aproveche de ti, puedes estar tranquilo. Con lo que pasó más temprano y esta cena, voy a dejarte en paz. Además, no tienes que irte si no quieres. Camila, ¿tú me estás diciendo que me quedé a dormir? Bueno, sí. Pero eso no quiere decir que... Ya me conozco esa letra y esa canción completita. Hay que aclarar las cosas. Está bien, está bien. Si hay que aclarar las cosas, aclarémoslo de una vez. A ver. ¿Qué es lo que hay entre nosotros dos? O mejor dicho, mejor dicho. ¿Qué tipo de relación quieres tú que haya entre los dos? Dijiste que no era necesario ponerle nombre. No, yo no le estoy pidiendo un nombre a lo nuestro, no. Yo lo que quiero es una descripción. Bueno, pues, una relación en la que podamos estar juntos, pasarla bien, reírnos, cocinar, salir a pasear. Pero que no implique ningún tipo de compromiso. Ah, ya. Camila, tarde o temprano las relaciones tienen cualquier tipo de compromiso. Pues, por ahora, por ahora yo me conformo con lo que tenemos y punto. Me parece perfecto. ¿Y qué? ¿Te gustaron los langostinos Thai? Mucho. ¿Eh? ¿Y sabes qué? Debe ser cierto eso de que son afrodisíacos. ¿Ah, sí? Ah, bueno.